Bueno, ¿qué va a pasar con Amazon en el 2024? Lo que va a pasar y lo que viene pasando. Novedades como la primera es que Amazon ya es Global Logistics, es decir, centro logístico de distribución, es decir, nos ayuda con todo el tema de envíos desde la China, nos hace cosas, o sea, podemos cotizar con ellos y bueno, a unos precios irrisorios. Lo segundo es que Amazon ya cuenta con tecnología y siempre ha contado obviamente con el tema de inteligencia artificial, ya se está viendo en la plataforma todos esos avances tecnológicos y cómo nos va a ayudar también incluso el mismo Amazon a recomendarnos productos buenos o excelentes o potenciales para vender dentro de su plataforma. Y lo tercero, el tema de la publicidad. La publicidad dentro de Amazon se viene súper pro porque ya vas a poder hacer publicidad en diferentes países, es decir, no sé si sabías que ya podemos tener nosotros ventas internacionales, Amazon nos compra el producto en nuestra tienda física ahí de Amazon donde tenemos el producto y también lo distribuye a otros países y por eso, por ende, podemos tener ventas internacionales, pero también pautar publicidad en esos países. Así que si deseas tener mucha más información acerca de Amazon, no olvides colocar, escríbeme la palabra Amazon por DM, te enviaré mucha información al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!